Ponedas bienvenidas a mi canal Cofones Gratis. Hoy les traigo el shopper que va a ser de CVS para Black Friday. Empieza noviembre 23 hasta noviembre 25. Como saben estas semanas CVS no ha tenido muy buenas ofertas, pero veamos que nos trae para la semana de Black Friday. Vamos a tener la pasta totalmente gratis. Va a estar a 3.59. Va la maquinita roja a dar un cupón de 3 dólares. Va a venir un manufacturero de 50 centavos y vamos a tener esta pasta totalmente gratis. Vamos a ver más que todos los productos que nos salen gratis. En varios productos como pueden ver aquí van a comprar uno y el segundo les va a quedar totalmente gratis. Como los juguetes, dulces, luces de navidad. Los sets también están más económicos. De 9.99 a 4.88 y de 24.99 a 12.99. Vamos a tener los labiales 2 por 11.98. Pero nos van a regresar un extra box de 10 dólares haciendo esta oferta por 99 centavos cada uno. Los dos por 1.98. A mí me gustan muchísimo estos labiales de NYX, así que yo voy directito para esta oferta. También tenemos de nuevo la oferta de Wet n' Well que también la tenemos esta semana a 4.99. Y nos van a regresar un extra box de 4 dólares haciendo esta oferta por 99 centavos. A mí me salió esta oferta esta semana a 50 centavos porque a mí me dieron un cupón del 10% de descuento. Así que tuve esa oferta más económica. Como les digo, va a haber ofertas también en los juguetes. Este van a estar a mitad de precio. Pero ustedes saben que pueden ustedes también acceder a otros lugares donde los deals o los ofertas estén mejores. Aquí también este de Wet n' Well va a estar 9.99 pero nos van a regresar un extra box de 8 dólares haciendo este producto por 1 dólar 99 centavos. Límite de 3 veces y el de acá arriba está en límite de 3 veces también por cada tarjeta. Este es un buen regalo para las personas que todavía no tienen sus regalitos listos pueden acceder a estos regalos. Miren aquí hay más de compra uno y el segundo totalmente gratis. Y este set de cositas para la ducha está 6.99. Tenemos los cereales, los Cheerios y estos Cinnamon Toast Crunch que están en 1 dólar 99. Van a ir con, nos van a regresar un dólar en extra box y nos va a quedar a 99 centavos. Aquí también tenemos varios productos gratis. Como ustedes saben, guarden su crédito. Espero que hayan acumulado bastantes extra box porque en esta semana hacer los deals por separado o las ofertas por separado es como un poquito complicado. Estar haciendo transacción tras transacción y pues agarrar sus extra box para volverlos a rolar. Entonces para que ustedes no tengan ese problema vamos a ir acumulando ya nuestro crédito. Miren aquí están las pilas 4.39 y van a regresar un extra box de 4.39 haciéndolas gratis. Estas de Physician Formula límite de una vez a 9 dólares. Cuando ustedes compran algo de 9 dólares les regresan 9 dólares para atrás haciendo esta oferta totalmente gratis. También va a estar esto de CVS Health que son los Baby Wipes. También 99 centavos, nos van a regresar 99 centavos. Los panties también, las latitas de vegetales. Tenemos este también los Beauty 360. También 1 dólar 99 y nos van a regresar 1 dólar 99 para atrás. 99 centavos en los Skittles y los Orbits 99 centavos. Nos van a regresar 99 centavos. En esta oferta de aquí del Viva y del Scott tenemos 3.77 y nos van a regresar un extra box de 1 dólar haciendo este papel. Por 2 dólares 77 centavos límite también de una vez. Hay varios productos que quedan a muy buen precio. No se olviden de hacer sus ofertas con anticipación. Miren aquí los conitos dolorizantes, también 99 centavos. Nos regresan lo mismo. En esta crema de aquí va a estar a 8 dólares. Nos regresan 8 dólares para atrás y 2 dólares 50 en estos cepillos de dientes. Y nos regresarán 2 dólares 50 para atrás. Miren en esta oferta de aquí también de los Lady Speed Stick. 1 dólar 49, nos regresan 1 dólar y nos queda 49 centavos. Veamos qué cupones manufactureros tenemos por aquí. Igual miren estas planchitas de aquí para hacer los rulos y también secadoras de cabello. 10 dólares, nos regresan 5 y nos quedarán en 5 dólares. Recuerden que estas ofertas son por tiempo limitado. Aquí tenemos 7.99 las rasuradoras. Nos regresan 3. Va a venir un cupón manufacturero de 3 dólares. Haciendo esta oferta solo por 1 dólar 99 centavos. Aquí en las tarjetas de regalo, si ustedes están listos para hacer esta oferta. Y si es que quieren regalar estas tarjetitas de regalo. Pueden gastar 75 dólares y les van a regresar 25 dólares para atrás. Haciendo esta oferta solo por 50 dólares. Como ven, son muy buenas ofertas las que ustedes pueden realizar para esta semana del Black Friday. Si es que ustedes tienen los extra bucks listos. Solamente tenemos que sumar todo lo que nos van a devolver aquí. Y tener ya listo para poder rolar simplemente. Y vamos a coger todos estos productos totalmente gratis. Y bueno, algunos vamos a tener que pagar unos centavitos. Yo no quiero gastar más de 5 dólares en esta oferta. Dios quiera se pueda gastar menos. Pero esto va a estar del 23 al 25 de noviembre. Así que eso tengan muy muy en cuenta. Y nada mis amores, espero les haya gustado y les haya servido muchísimo este video. No se olviden de abrir su aplicación, de bajar su aplicación de Pink. Si es que todavía no lo han hecho, vayan a ver en mi video anterior. O aquí también les voy a dejar el link del video para que hagan click. Es un video en donde les muestro cómo ustedes pueden ganar una gift card de la tienda de Pink. Solamente con soplar y es como un tipo raspadita que ustedes pueden ganar. Así que vayan a ver ese video. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse a mi canal, den deditos arriba si les gustó. Y pueden compartirlo con otras personas también que hacen cupones. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. Bye.